La voz es un regalo de Dios. Yo tengo una voz que es maravillosa. Simplemente necesito vocalizar, obviamente, a estas horas, imagínate, ir tan temprano a un programa de televisión que todo el mundo te esté escuchando cantando mis canciones, que no son nada fáciles. No, hombre, no, no. Si en los realities estos que hay hoy de los chicos, cuando sacan una canción de Amanda Miguel... Es una prueba. Bueno, es una prueba y es cuando truenan la gran mayoría, ¿eh? Sí, si cantás la canción de Amanda Miguel, es probable que quedes en el concurso. Es probable. ¿Verdad? No, qué gusto me da que siempre me tengan en cuenta para esos concursos, que tengan siempre la canción de Castillo, Selme Mintio, o así no te amarás jamás, que son canciones fuertes.